Una recopilación de artículos de José María Arcos ve en la luz después de 20 años de su publicación. Se trata de colaboraciones que el autor publicó en la revista Pasos en la década de los 90. La historia de un trabajo que se hace, bueno, y que culmina ahora que tiene 20 años y se hace para un amigo, que lamentablemente no está para verlo, a pesar de que este proyecto se fraguó y se habló mucho de él y tuvimos muchas conversaciones. Pero bueno, por unas cosas o por otras, pues sabes lo que es la vida, van las circunstancias cambiando y José María era un hombre que estaba siempre muy metido en su teatro, en las cosas que hacía en el presente y siempre decía, ya lo haremos, cuando tenga tiempo, otro día. Y finalmente, bueno, pues José María, el hombre, pues falleció en trágico accidente y yo pensé que, y Pablo pensó también, que la mejor manera de homenajear a un amigo y a una gran persona que se ha ido y a un señor que ha hecho mucho por la cultura, no solo en Tomelloso, sino en La Mancha, pues era por fin alumbrar este libro. Francisco Pérez ha sido el encargado de revisar e ilustrar los textos de José María Arcos, que ahora ven la luz en forma de un libro publicado por la editorial Mancha Norte bajo el título La Historia Gris. Ciñéndome básicamente a las instrucciones que él siempre me había dado, que quería que fuera así como una cosa de cómic y con cierto aire de novela negra y que se ajustara a su título, a La Historia Gris, y que fuera todo aquello en blanco y negro y tal. Y bueno, y el resultado final pues lo tenemos hoy. Es un libro que yo creo que es muy bonito, un libro que es muy de José María, que le representa muy bien y con el que, bueno, del que yo he sido artífice, pero que hubiera sido imposible sin que su espíritu hubiera estado presente. El espíritu de José María Arcos estuvo presente en el acto de presentación de este libro, al que asistía, entre otros familiares y amigos, Nemesio de Lara, compañero político del desaparecido autor. José María era un hombre renacentista, ¿verdad?, polifacético, como todo el mundo sabe. Me quiero quedar por encima de todo con su personalidad, con su afán por la cultura fundamentalmente, por un hombre con sentimientos muy arraigados, cercano, irónico, o a lo mejor una faceta que otros desconocen, pero yo pienso que la ironía, la simpatía, el sentido del humor también son determinantes. Pensando en la frase de Kennedy cuando decía que si hubiera más políticos que aficionados a la poesía y más poetas aficionados a la política, el mundo seguro que funcionaría mejor. Con mucho José María Arcos seguro que el mundo funcionaba mejor. Era una persona muy necesaria, pero su recuerdo está ahí y en él nos mantenemos. El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Tomelloso, Javier Navarro, aprovechó para resaltar la labor de la revista Pasos, que entre otras cosas homenajea y premia a personalidades de distintos ámbitos de la sociedad, como es el caso de José María Arcos. Lo es hoy homenajear una figura de una personalidad tanto política como cultural en Tomelloso como José María Arcos. Y por supuesto el Ayuntamiento no podía dejar de estar presente en este tipo de actividades, en este tipo de actos culturales y en este tipo de eventos tan importantes como lo son las jornadas de Pasos, las jornadas culturales de Pasos, que yo creo que hoy van a dar un buen pistoletazo de salida. Era el primer acto de las jornadas culturales de la revista Pasos, que tuvieron continuidad durante este fin de semana con un encuentro nacional taurino y un campeonato de ajedrez. Fomentar la iniciativa de los diferentes colectivos que existen en la sociedad de la comarca de Tomelloso es uno de los fines de estas jornadas culturales que ya alcanzan su vigésimo novena edición. Que sepamos que con independencia del mundo del consumo hay otras actividades culturales que debemos unir a los colectivos y que si representa a lo que es la población en general, pues aún mejor, especialmente por los artistas, por la gente que se mueve, por la iniciativa en el deporte y fundamentalmente por reconocer la labor de tantas y tantas personas representadas en colectivos, en empresas, en industrias, en deporte, en tribulago, etc. Las jornadas que concluirán el próximo fin de semana con la gala de populares incluyen dos exposiciones sobre antiguas etiquetas de vinos y licores y las ilustraciones del libro La Historia Gris en la posada de los portales. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada El pasillo de un tren de madrugada El pasillo de un tren de madrugada El pasillo del tren